¿Ahora no duermes, eh? Casi nunca. Su cuñado tiene razón, mi general. Debería descansar. No, Francisco. No es momento de descanso. Creía haberlo visto todo. Presidente de una revolución. Un oportunista que negociaba acuerdos con la dictadura oligarca. General, un político. Un político que solo sabe hacer retiradas. La guerra es política. La política es guerra. Que él negocie con sus políticos. Pero para mí el poder está en la punta de la lanza. Cuñado, es esencial mantener unido al partido liberal. ¿Para qué mantener unidos el aceite y el vinagre? Será para hacer una ensalada, ¿no? Revolución sin ideología es piñata. Todos se agodían hasta que se acaban los caramelos. El político vive de negociar fracasos. Para mí, escúcheme bien, la única estrategia es el triunfo.